¿Qué significa el trabajo de la Opti en apoyo al plan de gobierno del presidente Danilo Medina? Ha partido de dos líneas de acciones fundamentales del presidente. La primera, centrar al ciudadano en las políticas públicas del Estado. Y la segunda, propiciar un gobierno ético y transparente. Al día de hoy nosotros podemos decir que hay más de 200 instituciones ya que son parte del marco normativo. ¿Qué significa esto? Aplicación de buenas prácticas en lo que tiene que ver con transparencia, gobierno abierto, interoperabilidad, servicios públicos. Más de 600 mil llamadas han sido atendidas en la línea 311. Y este es un canal importante de participación ciudadana, porque aquí es donde atendemos denuncias, quejas y sugerencias de los ciudadanos. Tenemos más de 6 millones de llamadas atendidas a través de la Terico 462, que es el call center del Estado, donde los ciudadanos llaman a diario a preguntar por servicios públicos que están disponibles para el ciudadano. Significa esto que la República Dominicana ha estado dando los pasos necesarios para ser parte del liderazgo regional en lo que es el uso, la implementación de tecnología de información y gobierno electrónico en el Estado. ¡Gracias!